Leighton Marisa Mistar es una actriz, modelo, cantante, compositora y filántropa estadounidense, conocida principalmente por su papel como la multimillonaria Blair Waldorf en la serie Gossip Bell. Mistar nació en Fort Worth, Texas, hija de Caanstance y Douglas Mistar. Su madre estaba cumpliendo una condena en la prisión federal por su participación en una red de narcotráfico que traficaba con marihuana desde Jamaica a los Estados Unidos en el momento del parto, y le permitieron dar a luz a Leighton en un hospital y tenerla durante tres meses en una casa del estado, regresando después a prisión para completar su pena. A partir de ese momento la abuela de Leighton la cuidó. Mistar ha declarado que sus padres le dieron una educación normal y a pesar de su pasado delictivo son buenas personas, y sus experiencias solo han hecho que ella tenga una mentalidad más abierta y sin prejuicios. Me hizo comprender que no se puede juzgar a nadie, especialmente tus padres, por lo que han hecho en el pasado, porque la gente cambia", explicó y, bromeando, añadió, mira, yo podría haber salido mucho peor. También ha citado a su madre como su icono de estilo. Mistar creció en Marco Island, Florida, donde participó en producciones teatrales locales. Cuando tenía 11 años, ella y su madre se mudaron a Nueva York. Mistar asistió a la escuela Professional Children's y también comenzó a trabajar como modelo con Willamina, haciendo una campaña publicitaria de Ralph Lauren por Bruce Beaver y trabajando con la fotógrafa Sofía Coppola, así como en muchos anuncios incluyendo los juguetes Tahama Gaachi y Clearasil. Mistar hizo su debut en televisión en el papel de una amiga de una víctima de asesinato en un episodio de Low and Order. A los 14, Leighton se mudó a Los Ángeles, California, buscando trabajar de forma más estable, estudió en el Hollywood Ig School y el Beverly Hills Ig School. Más tarde se cambió a una pequeña escuela privada y se graduó un año antes. Su primera actuación en un programa de TV fue en la serie de abogados de NBC, Low and Order in 1999. Otras series en las que Mistar ha actuado incluyen en Tourage, CSI, Miami, 24 y House. Mistar empezó a interesarse por la actuación cuando apareció en una producción local de El Mago de Oz. Cuando tenía 11 años, se mudó con su familia a Nueva York, poco después comenzó a trabajar como modelo con Willamina, reservando una campaña de Ralph Lauren hecha por Bruce Weber y trabajando con la entonces fotógrafa Sofía Coppola. Otros papeles incluyen un rol como Savannah Barnett en Starface. Ella fue una invitada haciendo de Debby a Pandletín en Al temporada 4 de 24. También como Ali, una chica que tiene un enamormiento con el Dr. House en la temporada 3 del drama de Fox, House. Como Carrie Bissiap en el drama Baranica Mars y la nueva novia de Chandler llamada Kendal en la temporada 8 del drama 7 TH Heaven. También obtuvo el papel de Justine Chapin en la temporada 1 de la comedia de HBO, en Tourage, un rol que retomó en la temporada 5. También estuvo en Nam 3 Arts como Karen Camden. Protagonizó el thriller cómico independiente, Flerys y con los CO protagonistas The House, Jennifer Mourassan y Jesse Spencer. En el 2006, obtuvo el papel protagonista femenino en la película Drive-Thru, en la cual grabó una canción para la banda sonora. En la primavera del 2006, actuó en Remember the Days. Del año 2007 al 2012, Mister protagonizó la serie de DCW, Gossip Girl como Blair Waldorf, creada por Josh Swartz. El show se basa en la serie de novelas acerca de las vidas de los estudiantes de secundaria privilegiados de Manhattan. Mister ha dicho en entrevistas que se identifica con Blair en cada nivel, de una manera u otra, y que su actuación ha recibido buenas críticas. También ha protagonizado como invitada en CSI, Miami, y tiene un rol recurrente en el drama Sea Arc. Mientras estaba en el set, Mister, que asistió a la Beverly Hills League School, persigue su talento para la música y la escritura creativa. Actualmente vive en West Village, Nueva York. En abril de 2009, se anunció que Mister había firmado un contrato de grabación con Universal Republic. El álbum se dice que es electrónico y dance, que estará trabajando con JR Rotem, Cara Dio Wardi y varios otros productores. El primer sencillo se lanzó en julio de ese año, con el álbum de lanzamiento en el otoño. Mister colaboró con el grupo Cobra Starship con el sencillo Good Girls Go Bad que es el primer sencillo de la banda de su próximo álbum de estudio Hot Mess. La canción fue lanzado digitalmente el 11 de mayo de 2009. El 5 de julio de 2009 se filtró al internet la canción Body Control la cual es bien recibida por los fans. A principios del año 2010 Mister apareció en la película Country Strong, un drama musical donde Mister interpreta a una cantante de música country. La acompañan Gwyneth Paltrow, Timeme Zegra y Garit Headland. En 2011 estrenó Montecarlo, comedia romántica dirigida por Tom Bezucha. Comparte el reparto con Selena Gomez y Katie Cassidy con quien compartió algunos capítulos en la serie Gossip de Michael en la cuarta temporada. En julio de 2011, Mister y su madre, Kahnstans, presentaron demandas contra la otra en relación al apoyo financiero de Mister de su hermano menor, Alexander, que tiene varios problemas de salud. La demanda de Mister afirmó que el dinero que envió fue utilizado por su madre para, procedimientos cosméticos, como botox y extensiones de cabello. La demanda de su madre hizo una reconvención alegando incumplimiento de contrato y abuso físico. Kahnstans sostuvo que un contrato verbal estaba en lugar donde Mister había prometido 10 dólares 000 al mes, en lugar de los 7 dólares 500 que recibió. Su madre también afirmó que se le debía una suma mayor a cambio de, sacrificar su propia felicidad, cuando se trasladó a Los Ángeles con Mister cuando Mister era una niña para dedicarse a la actuación. Cuando fue llevado a la corte, el juez no tuvo en cuenta este reclamo ilegítimo. Kahnstans acusó a su hija de llamar a servicios sociales inventando afirmaciones falsas, que los investigadores abandonaron rápidamente después de una entrevista con Mister. En noviembre de 2011, Kahnstans desestimó la reivindicación de 3 dólares millones por daños y perjuicios contra su hija. Mister afirmó que estaría dispuesta a pagar los gastos médicos de su hermano, así como su cuota de la escuela, pero negó que ella accedió a pagar 10 dólares 000 cada mes, que según ella era una afirmación ridícula. Como resultado, Mister obtuvo un juzgamiento por defecto el 7 de diciembre de 2011. En junio de 2012, Mister ganó el pleito, con el juez rechazando las afirmaciones de su madre de su contrademanda anterior. Mister salió con su coestrella de Gassip Gael Sebastian Stan entre 2008 y 2010, y su coestrella de Remember the Days, eran Heemalstein, en 2007 y 2012. Después del final de Gassip Gael en 2012, Mister se trasladó desde Nueva York a Los Ángeles. En noviembre de 2013, Mister se comprometió con el actor Adam Brody, a quien conoció mientras trabajaban juntos en la película La hija de mi mejor amigo. La pareja se casó en una ceremonia privada el 15 de febrero de 2014. El 4 de agosto de 2015, Mister y Brody pidieron la bienvenida a su primera hija, Arlo Day Brody. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.